Oigan amigos, pues yo no me quiero ir de aquí. La verdad me tratan muy bien, Ángel Seigri. Estoy aquí en su lugar, en su restaurante, que aquí les estoy dejando de nueva cuenta. Tienen cocina española, cocina tica. Y quiero que me cuenten cómo es que una tica le robó el corazón a un mexicano. ¿O fue al revés? ¿Un mexicano le robó el corazón a la tica? ¿Qué pasó aquí? A ver, tenemos a... Al contrario. Yo se lo robé. Ahí viene la pregunta. Por algo estoy aquí, por algo estoy aquí, hijo. Es que está raro, ¿eh? Porque eso me indica... Si estás aquí, me indica que él te lo robó. Claro. A ti, ¿verdad? Así es. Si no, él estuviera allá. Claro. No, bueno, buenas noches. Pues la historia, la verdad que es bonita, es diferente. Es algo que la gente nos dice, cuando primero la historia es que es como de novela, de fantasía, porque... Bueno, tenemos este negocio de mi esposa y yo, aquí lo atendemos personalmente los dos. Yo soy matador de toros. Yo todavía en mi vida he sido torero, me he dedicado a los toros toda mi vida. Como verán, pues todo el ambiente es taurino netamente. Y bueno, yo en el año 91, cuando me hice matador de toros, que aquí está el cartel de la Feria de Puebla 91, cuando me hice matador de toros, mi padre no fue el matador David Silvetti y el testigo Miguel Espinoza Armillita. Se fue el cartel de mi alternativa. Entonces, yo tenía escasos 17, 18 años. Entonces, ahí me he invitado a una toreada para fin de año, para las fiestas de Zapote, allá en San José. Entonces, bueno, yo me fui a toreadar a San José, llegué, toreadé, toreadé ahí tres corridas. Y por una amiga, una amiga, este, conocí a mi esposa, ¿no? Fuimos a tomar una cerveza, a dar la vuelta ahí en San José. Y entonces, pues venía ella y, pues, se enamoró. Se enamoró, tú lo sabes. Y bueno, me quedé en Costa Rica ahí un tiempo, nos hicimos novios. Luego, obviamente, no había tanta tecnología como ahora, ¿no? Entonces, no podíamos, este, pues, hablar tan, pues, tan seguido. Nos escribíamos por carta, nos damos una vez al mes por teléfono. Al año siguiente regresé yo a Zapote a torear. Un toro de Beto León ahí en Zapote me pegó una corrada muy fuerte. Andaba matando un toro ahí en Zapote en el año 92. Y ya entonces nos volvimos a ver. Y nos perdimos la huella de mi esposa y yo. Entonces nos perdimos la huella. Hasta hace escasos siete, ocho años volvimos a reencontrarnos por el Facebook. Y el Facebook me hizo gracia, ¿no? Porque cuando me pregunta el Facebook si yo la conozco, yo le dije a Facebook, hombre, yo la conozco antes de que tú no te existieras. Eso me quedó, me gustó, muchas gracias. Ahorita me lo contó. Este, qué interesante historia. Desde los noventas, principios de los noventas, todavía no nacía y no es broma, ¿eh? Yo nací en el 92, justo más o menos en esta época que estamos hablando. Tengo entendido que ya no se celebra este tema de los toros, ¿verdad, Última? Sí se celebra, pero ya no con la intensidad que se celebraba antes. La verdad es que yo tuve la suerte de conocer Costa Rica por los toros, claro. Y viví las últimas ferias de Zapote bonitas, interesantes. No estaba la plaza, la plaza grande que se llenaba a reventar. Y se ha ido perdiendo mucho, desgraciadamente, la tradición taurina en Costa Rica. Ahora sí hay toros, pero ya casi, ya ha bajado mucho la afición en Costa Rica, desgraciadamente, porque hay gente que conoce mucho de toros, hay gente que viaja mucho a España, que viene a México a ver las cobras en la temporada grande en la Plaza México. Es un país que desde que llegas te roba el corazón. Costa Rica es un país muy bonito, pero lo más bonito que tiene en Costa Rica es su gente. Su gente es algo espectacular. Es pura vida, como dicen ellos. Es espectacular. Y bueno, yo que te puedo decir, es un país que adoro, que quiero, que tengo muchísimos amigos, muchos, muchos, muchos amigos de Costa Rica. Y luego, bueno, pues mi esposa, a lo mejor de mi vida, pues es de allá, ¿no? Y luego la familia de ella que ha sido conmigo sensacional. Siempre al final regreso con más amigos, porque el pueblo costarricense es único, de verdad, es único. Amigos, qué bonitas palabras. Yo comparto todo lo que está diciendo él. ¿Cayó al hospital en el 92? Sí, en el hospital Calderón Guardia. Allá en Costa Rica. En San José, claro. En San José. En San José se me pegó en la coronada el 25 de diciembre del año 92. Tuvió una corona muy fuerte de rotura de venas a fena. ¿En ese momento ya se conocían, Seigri? Teníamos un año de haberos conocido, sí. Un año de salud. Y bien asustada, Seigri, ¿no? Pues sí, porque yo no pude entrar a la plaza a verlo porque los boletos en aquel tiempo se vendían exagerando. Los estaba viendo en mi casa y cuando ya pasó eso, pues me fui al hospital, al Calderón Guardia, ya me encontré con Manolo y cuando eso fue el otro torero, Juan Pablo Yaguno, ya me quedé con ellos ahí esperando hasta que en el salario de la madrugada y despertara de la operación porque yo dije, yo de aquí no me muevo a ver cómo está. Ya cuando el doctor nos dijo, como a las 3 de la mañana, 2 de las 9 de la mañana, más o menos, nos dijo, ya lo operamos, ya está en recuperación, ya despertó, quédense tranquilos, ya me ocupé a la casa y al otro día fuimos otra vez para ir a verlo, a ver cómo se sentía y aquí el niño rebelde hizo algo que no tenía que hacer. ¿Qué hizo? Pues mira, lo que pasa es que yo, yo tengo 6 coronadas en el cuerpo, tengo 3 fracturas, tengo una conmoción cerebral que creo que cuando tuve la conmoción fue cuando me casé, por eso no me acuerdo, por eso no me acuerdo, ¿verdad? No, bueno. Y bueno, entonces yo tengo mucha fobia a los hospitales, a las inyecciones les tengo pánico, entonces cuando yo me vi hospitalizado y con suel, catetes y eso, la verdad es que yo no me veía ahí, entonces al otro día de la jornada pues me arranqué todos los suelos, todo, y Yoli, que era vino bien en esa época, con un amigo mío, me sacaron del hospital, nos fuimos a la fuga y me fui al hotel a descansar, entonces, me escapé del hospital. No, bueno, ahora sí como de película, ¿no? Cuando el malo dice, no, porque pueden venir por mí al hospital, así fue él. Y es fácil, porque o sea, ya cuando yo le digo, Manolo, que se quiere ir del hospital, me dice, no, que se quiere ir, ya Manolo fue al hotel a traer la ropa, ya se cambió, íbamos en una silla de ruedas, lo íbamos sacando, todo, cuando venían los doctores todos así quitábamos la cara. ¡Guau! Para que no lo vean, no, pura película, y nos íbamos, ya un lato, ya él, ya se puso de pie, y ya no se llamó así, pero como iba despacito para que no se dan cuenta, y otra, venían muchos dos enfermeros. No, bueno. No, y buscamos un taxi y nos fuimos para el hotel, nada más imagínate después cuando andaban buscando, porque el torero desapareció. Válgame, pensaron que se había secuestrado, ¿no? Alguien, o sea, no sé, algún maleante o algo así. Oigan, y cuando se conocen el choque de culturas, ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue lo primero que chocó ahí? De que, oye, no, es que no estoy acostumbrado a esto. La ventaja es que somos latinos, tenemos un carácter muy parecido, muy, pues como dicen, muy pura vida, ¿no? Y yo lo que he admirado siempre de Costa Rica, aparte de su pueblo, su gente, las mujeres que son guapísimas, y la mujer costarricense, yo presumo aquí a la gente, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿y las chicas cómo son? Son la mejor mujer que hay en el mundo. Y me dicen, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer tica... Porque me están apuntando con una pistola, ¿qué es? No, porque la mujer tica no es celosa, la mujer tica no es celosa, no es posesiva, siempre dice todo que sí al hombre, entonces es lo que me encanta de la mujer tica, es única en el mundo. Pero, bueno, debe haber de todo en la viña del señor, ¿no? O sea, no le hacemos caso, mejor. Sí, me suena que está, es de mi toquera. Él está exagerando un poquito, ya sabes. No, bueno. Pues de chúcar o cultura, porque algo que siempre he dicho es ante todo el respeto. Que es el matrimonio, el respeto, la confianza, entonces igual como le estás diciendo y ahorita tu compañero, yo de todos no entiendo mucho, porque mi país no me enseñaron con eso, pero respeto. Entonces respeto su carrera, por eso, por él fue que lo conocí. Claro. Respeto su carrera, digamos, lo que sea, pasa a México, tratar a la gente, la gente es linda, la gente también tiene un corazón, algo, unos detalles muy, muy hermosos con uno de verdad, lo que tú ves, lo que tú aprendes. Entonces, yo lo que he hecho es respetar. Amo a México tanto, lo que tiene un reto, amo tanto a México, que tú te acostumbras y te acostumbras a donde estás, porque estás en un país que no es tuyo, que te están apapachando, que te dan ese cariño, entonces, ¿qué haces tú? Pues querer, amar y respetar, entre todos el respeto, para poder llevarte bien. bonitas palabras, definitivo, el derecho al respeto ajeno es la paz, así al buen Benny, 20 Juárez, claro. El buen Benny, oiga, no, yo encantado, de verdad me siento súper cómodo, tal vez se puede ver. Muchísimas gracias, amigos, por su presencia aquí, en este video, por su like, por su comentario, ¿qué opinan? Vengan a conocerlos en persona, aquí están en Ciudad de México, la dirección es? Es la calle, la colonia Santa María de la Rivera, frente al Kiosco Morizo, que es la ubicación más exacta, y es la calle Salvador Díaz, Miró, número 105, casi esquina, Jaime Torres Budé. Excelente, algo que quieran decirle a la gente, este, ¿cuándo van a Costa Rica ustedes? ¿Cuándo tendrán planeado? Pues si todo sale bien, empezaremos para Costa Rica, ¿no? Para celebrar el Día de la Madre allá, con mi esposa, con mi suegra, con su familia, que es el 15 de agosto, ya saben, terminó la pandemia, ya no podemos ir, y ahora tenemos planeado ir, si se puede ir a fin de año, Porque pues las cosas están muy complicadas, están cambiando mucho las restricciones, entonces, bueno, queremos ir para fin de año si se puede, o a lo mejor en enero, esa es nuestra idea de ir allá, porque además, como te digo, esa gente de Costa Rica es única, yo tengo muchos amigos, tengo muchas invitaciones a fincas, a casas, a todos, tú, cuando va a Costa Rica ya tienes todo tu plan hecho, porque ya te invitan de tal a día, ya tienes todo hecho, ¿no? Y, y obviamente, pues ver a la familia, ¿no? Porque la verdad es que la familia de mi esposa, que es mi familia, ha sido conmigo desde que nos conocimos extraordinarias personas, yo te puedo decir que después de mi esposa, la primera vez que me he conocido es mi suegra, mi suegra es una mujer única, echada para adelante, luchadora, sensacional, a la cual a Lucy, que espero que nos dé este video, le mando un abrazo, un beso muy fuerte, y sabe que se le quiere muchísimo, muchísimo. Híjole, pues qué, ahí está emocional, se está tornando esto, ¿no? Qué padre, ¿qué sientes de que quiere tanto a tu madre? Mi mamá lo ama, mi mamá lo ama porque ella dice... A mi mamá me da el caguete conmigo, porque llego y siempre me da puro guaro. Ah, guarito, el cacique, el cacique, ¿y qué tal está eso? Delicioso, 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 algo exageradamente bueno, de regular para arriba. Oigan, ahorita hablamos ya para terminar, porque está llegando gente, amigos, tienen que atender su negocio, este, la cerveza, ya para finalizar, me querían decir algo de la cerveza, y lo tengo que sacar, pueden quedar bien, pueden quedar mal, yo no sé, ¿cuál es la mejor cerveza de Costa Rica? Para mí, para mí, para mí, yo tomo, como yo soy de cerveza más suave, la imperial, para mí. Imperial, imperial, pero mi esposo es de cerveza fuerte, entonces, ahí donde él sufre cuando vamos a Costa Rica, anda buscando por todos los supermercados, cerveza oscura, ¿qué has pasado? Yo encontré una babadilla oscura, que ya, bueno, ya, ya por lo menos me siento un poco más a gusto, pero yo sí, ah, bueno, y algo que me critican mucho por aquí, yo tomo la cerveza con hilo, porque si me gusta, haga frío, le pongo hielo a mi cerveza, y si, ¿por qué le pone hielo? Porque así lo tomamos, mi país es tropical, entonces, la gente se ríe, se quedan como, esto está loca, pero bueno, y cuando hemos ido como al otro lugar, ya salón en oligón, y me regaló un vasito así con hielito, y la cerveza, y ya los mismos salóneros me dicen, señora, ¿quiere hielito? Sí, ya la conoce, y qué onda con, la imperial no es tan buena, o sí, pues es que va tan, no es que sea no buena, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a la cerveza mexicana, que la verdad que es muy buena, y cerveza oscura, cerveza fuente, entonces, es lo único que yo batallo cuando voy a Costa Rica, que no encuentro los sabores fuertes que me gustan a mí, ¿no? Pero bueno, uno se adapta a todo, ¿no? Pero bien que le entre el guarito, entonces no, entonces, hay cerveza ahí, ¿no? Claro. No hay cerveza, pero como él quiere, pues entre el guarito y mamá suena el cahuete y mamá suena el cahuete. o puede comprar cerveza mexicana, ¿no? ¿No venden allá? Sí, sí, claro. Amigos, muchísimas gracias, ahora sí, nos vamos, dejen su like, aquí los esperamos en la cocina de Seguiri, aquí en la Ciudad de México, nos vemos, ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida May! ¡Chao! Bienvenidos.